Pasan días, pasan noches, al final todo cambió Apagado en cuarentena, una llama se encendió La chica que me gusta nunca me contestó Dije fuck my feelings, con la otra yo me voy Me dijo si podré darle dos horas de mí Que por ser cantante, allá la como fui En el fondo de ti, nunca me canso de ti Dime dónde estás, ahora paso por ti Ella va manejando, navegando en la calle Ella quiere todo, ese es el detalle Ella quiere, ella quiere, todo de mí Ella quiere, ella quiere, pero, pero yo te quiero a ti Ella quiere, ella quiere, todo de mí Ella quiere, ella quiere, pero, pero yo te quiero a ti Claramente tú no querías Y pero ya soy su fantasía Del hotel tiene las llaves, ella quiere todo Todo, ese es el detalle Ella quiere, ella quiere, todo de mí Ella quiere, ella quiere, pero, pero yo te quiero a ti Ella quiere, ella quiere todo de mí Ella quiere, ella quiere Pero, pero yo te quiero a ti Yo te quiero a ti She put it down, put it somewhere En la cama bailándome twerk Quiere gastar lo que ya le dio Quiere que le dé mi atención Vivir la vida como yo la vivo Ella la disfruto, pero a ti no te olvido Ella quiere todo, yo todo quiero contigo Y me siento mal por estar así No busco nada más Solo a ti, baby